Mucho estarán de acuerdo que hoy en día hay que abrir los ojos y estar siempre en pendiente de la envidia que hasta tu propia familia no te quiere ver arriba sé que el pesar de mirarme superado y que al muerto de hambre lo he enterrado y lo he dejado en el pasado sacrificios me ha costado pa' lograr lo que he logrado los que en la sombra están planeando mi fracaso los que me dan la mano esperando un centavo los que me quitan la escalera pa' que mi nombre no siga escalando cada cabeza aquí su mundo es diferente y tú decidas cuando cambiará tu suerte siguen haciendo comentarios que soy otro desde que llevo el billete les voy a pasar la cuenta para ver cuánto me lleven me lleven me lleven Eres topón, trayes mil que abren la boca Mucho más ayuda el que se quita del camino y no te estorba Tengo lo que se me atoja y se les pica, no me importa Los que de sombra están planeando mi fracaso Los que me dan la mano esperando un centavón Los que me quitan la escalera pa' que mi nombre no siga escalando Cada cabeza aquí en su mundo es diferente Y tú decidas cuándo cambiará tu suerte Siguen haciendo comentarios que soy otro desde que llegó el billete Les voy a pasar la cuenta para ver cuánto me deben ¡Gracias! Desde Morros aprendieron la verdad entre las calles y barrios de Zacatecas Y así somos, en el norte la dejamos, pero Santa María la va a representar A veces no duele mucho recordar, pero orgullo nos da No todo fue regalado aquí la pinche vida, tú bien sabes que le tienes que chingar A su modo la banda bien los alegra, se destrampan y destapan las botellas Bien flacosos, roleteando se la pasan, se les quitan de la chinga, bien recuerda La familia en la verdad es prodigal, ejemplos del papá Al viejo le debamos la vida, pues ejemplos de ser hombre, de ser hombre de verdad Van con todo para las bichas envidias, les recuerdo nomás que aquí se la pelan Ya ni modo, son la verga en este jale, dos hermanos que en la vida se la juegan Recuerdos de Morros y en el rancho están, que nunca de olvidar De vagos pasamos varias cosas, pero como les juntamos se nos hizo muy normal Y unas gorritas para el desestrés, ya coronamos y festejamos bien Un jovencito y una cheve, los miran en el desvergue, bien alegres ya han de ser Y bien alegres ya los han de ver, inseparables como deben ser Son uno solo, ni en las sombras se confía, se respalda y hay como llegar poder Las montañas, las rotas, Guadalajara, se las gozan como si no hay un mañana Y en las vacas, recorriendo varias tierras, conociendo del planeta y sus hazañas El rancho del cual les venimos a hablar, humilde en realidad Hay la gente, respeta a su gente, son sencillos, no se crecen y muy buenas suelas traen A mi raza les mandamos un saludo, se nos cuida ya que andamos en la maña Desde el pueblo Santa María conectamos dos hermanos que tienen varias hazañas Del cielo un angelito nos va a cuidar, te vamos a extrañar El Jairo y Fernando se despiden, les mandamos un abrazo, se pasan a retirar ¡Gracias! Üst мой ¡Gracias! De tus labios me muero por un beso y de tus ojos seré el dueño de poderte mirar Que seas la mujer que vea al despertar, loco me tienes tu forma de caminar Me tienes bien clavado, es claro, por ti dejo todo hasta la manera que tengo de fumar Obvio eso fue mentira, poquito nomás, si acaso alguno que otro para de estresar Contigo a mi lado, juntos ver, todas las mañanas el amanecer Las combinaciones perfectas verde, si te la gana, el río de tu mirada me hace bien Y por el espacio perdenos también, junto a las estrellas prender el papel Tantas cosas bellas, pero creo que aún existe nada más hermoso que tocar Y el café, de ese par de ojitos de color de miel Junto a ti el tiempo se me vuelve eterno, todo lento y los problemas se me van Y si no estás conmigo en ti, pienso nomás, en mi corazón siempre tu lugar está Lo tienes apartado, eh, claro que no es cuento, no hay pa' qué mentirte Si por los suelos me traes, la neta todo cuadra y para qué esperar Sé que también me quieres, lo puedo notar Cuando tomo tu mano en juntos ver, todas las mañanas el amanecer Las combinaciones perfectas verde, si te la gana, el río de tu mirada me hace bien Y por el espacio perdenos también, junto a las estrellas prender el papel Tantas cosas bellas, pero creo que aún existe nada más hermoso que tocar Y el café, de ese par de ojitos de color de miel Música Era inevitable No ilusionarme contigo Y no quisimos ser amigos Desde nuestro primer beso Te adueñaste de mi tiempo Y de todos mis batidos Una vida contigo Es todo lo que yo pido Tú tienes la culpa Porque eres muy bonita Y con esa sonrisa Como no iba a enamorarme De veras disfruto Que despiertas en mis brazos Y la magia de tus labios Me regalan su paisaje Me traes buena vibra Desde que estás en mi vida Soy adicto a esos días Donde puedo demostrarte Que solo soy tuyo Que me cambiaste mi mundo Estás hecha a mi medida Y llegaste para quedarte De que yo sea feliz Tú eres la única culpable Tú tienes la culpa Porque eres muy bonita Porque eres muy bonita Que solo soy tuyo Que solo soy tuyo Que me cambiaste mi mundo Estás hecha a mi medida Y llegaste para quedarte Y llegaste para quedarte De que yo sea feliz Tú eres la única culpable Por lo que me dijeron mí me divertía Música Corte edad para negociar Me gusta chambear Para lo mío tener buena ropa Portar una cota para quemar Traigo veneno para pasear En Las Vegas y en Nueva York Besando suela con zapatos Yo bobos, no soy mamón Pero me altero y se pone bueno Cuando sacamos refuegos se nos pone bueno Saben que traemos las podemos y queremos Las mejores barbes son lavado y honor original Me gustó de morro andar en la acción Pero a poco a poco pues me ando ya que estoy Con todo el plecón, ando al millón Cuido mis terrenos en el sol Radicó el tepo Me apodan los morros que andan conmigo Y al señor Respeto A mis padres quiero Cuando sacamos refuegos se nos pone bueno Saben que traemos las podemos y queremos Las mejores barbes son lavado y honor original Cuando sacamos refuegos se nos pone bueno Saben que traemos las podemos y queremos Las mejores barbes son lavado y honor original Ah, 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 ah La seconda La segunda La segunda La segunda La segunda La segunda convenient marathon Que te vas, que ya me olvidaste y que no volverás Que ya no te llame y no te busque más Que borre las fotos, también los whatsapp Que te manda al celular Ya no queda nada por donde buscar Nos queda el recuerdo pero nada más Y aunque si te quiero tengo que aceptar Que te marchaste Con una mentira, sin pensar en nada Me olvidaste en solo un día Te fuiste en tu rollo sin saber lo que sería De este pobre bato y el amor que te tenía Si no me querías Puedes terse clara y dejarte de tonterías Te sentías mía pero fue una fantasía Y olvidé mi vida por alegrarte los días Si no me querías Si no me querías Ya, ya, ya Me quedé el desear y esa soledad Que no se me pasa y no puedo olvidar No sé qué me hiciste pero la verdad Es que te extraño Y al final Termino cantándote con un mezcal Borracho en el apse De viéndote bailar Y viendo lo nuestro estás con alguien más Sin importarte ¿Qué me pasaría? Sin pensar en nada Me olvidaste en solo un día Te fuiste en tu rollo sin saber lo que sería De este pobre bato y el amor que te tenía Si no me querías Si no me querías Puedes terse clara y dejarte de tonterías Te sentías mía pero fue una fantasía Y olvidé mi vida por alegrarte los días Si no me querías Si no me querías Si me prendo mal, lo tomamos de la mano Si juntos los dos viajamos Aunque por el momento no sepa dónde Si estás tú, yo estoy conforme Y si lo intentamos bien, en el espacio volamos Si se me paga el cigarro en caliente Otro nos forjamos y que rolé Contigo hasta donde tope Y es que cuando como pienso en ti Tengo sacado más bueno de mí Eres el verde que pinta el gris Eres la canala de mi huir Causas muchos efectos en mí Como el polvo me pones al mil Tus besos me mandan a dormir Como si fuera un blon de cookie Me pierdo en tus manos y el brillo que da en tus labios Me dejan alucinado en ti Y hay algo que todo tonto me pone Una bomba de emociones El azul del cielo y el castaño de tu pelo Son como droga en mi cuerpo Entre mí solo para alterar el orden Y es que cuando como pienso en ti Tengo sacado más bueno de mí Eres el verde que pinta el gris Eres la canala de mi huir Causas muchos efectos en mí Como el polvo me pones al mil Tus besos me mandan a dormir Como si fuera un blon de cookie Cookies 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 Música Endiablados y empierrados Pelecos y encha moscados Con la pechera portando Y un cuerno pa' reventarlos Fixileado, encapochado Hace este mi comando Super Redis pa' la guerra Al que le entra no hay reversa Se miran pasar las caravanas de mis rocas En tajo blindadas y el verano y en tacomas El olor de plomo me ha gustado desde niño Taca, taca, papa, ya descansa el enemigo Si la vida me ha costado y el peligro yo me encarrelé Varios años de prisión un penas que los que yo me aventé Pero mis anjudas me han ayudado y ahora libre yo ya estoy Si sintieron el esofreno es el diablo a veces sido yo Bien alerta hacia el pendiente Estoy pendiendo de mi gente Andamos en la movida A quemarte voy pa' arriba Mis terrenos yo he marcado La super para tumbarlos A varios dejé en silencio Yo ya les mandé al infierno No tolero yo Le envidiame a los lenguas sueltas Apoyo torcido Y eso los dejé sin lenguas Muchos habladores que están en mi laberinto Y esa colrea miada trae hambre y los deja frío Si la vida me ha costado y en mis ojos ven mi soledad Ese sabor ha vengancha de aquellos que no tienen piedad Me arrancaron a mi hermano sangre por sangre precio a pagar Soy amigo de la muerte No me busquen que me encontraran Música Música Metafetamina por lo que era que mandaba Nacho coronel parezo solo se pintaba La inteligencia de la social combinaba Y pa'l otro lado mandaba las toneladas Y sobrecha por la nube suercando los cielos Crecios experientes le apodaron rey del hielo De saco ejecutivo y barba muy elegante En restaurantes finos cerros tratos importantes Y en Guadalajara el capo más poderoso Siete millones daban por verlo en el calabozo Zumbaba un BM por las calles de Zapopan Guarda espaldas de lujo doscientas gentes lo escoltan Ignacio tenía la lostija organizada Bueno con la raza malo cuando se ocupaba Frenchencia tenía como gran ejecutivo Si cerraba buen trato lo festejaba con vino El mundo a sus pies otros como el do Ay, Nacho coronel, el famoso King Dove Muchas relaciones en países europeos Como un arquitecto hizo torres de dinero Cambio con Joaquín y con el azul de los cielos Era el encargado y operador financiero Orgullo de las sierras de Canelas, Durango Montaba su caballo, regalo que le dio el mayo El gobierno lo vi que llegan a su residencia Enseguida rodearon y sonaron las alertas Si era un coronel debieron respetar su rango Cuenta que de un tiro llegó a tumbar un soldado Si está vivo o muerto la netazo no se sabe Que se despide Don Nacho el de las cachas de diamantes Música Música ¡Gracias! Sé que es muy poco tiempo Pero te estoy queriendo Me pierdo en tu mirada Me pierdo en tus besos No existe mejor cosa Que estar contigo a ti Te tengo reservado Todo lo que he guardado Mi cariño para ti Contigo ya me veo Y todo es tan bonito Tienes lo que deseo Lo que yo necesito Me siento tan seguro Que ya no me imagino Viviendo en este mundo Si me faltan tus besitos Contigo ya me veo No estoy exagerando Yo ya lo tengo todo Si tú vas de mi mano Por nada cambiaría Poder besar tus labios Naciste para mí Y eso voy a comprobarlo Contigo ya me veo Contigo ya me veo Escuchando decirte No mucho que te amo Contigo ya me veo Y todo es tan bonito Tienes lo que deseo Tienes lo que deseo Lo que yo necesito Me siento tan seguro Que ya no me imagino Viviendo en este mundo Si me faltan tus besitos Contigo ya me veo No estoy exagerando No estoy exagerando No estoy exagerando Yo ya lo tengo todo Si tú vas de mi mano Por nada cambiaría Poder besar tus labios Naciste para mí Y eso voy a comprobarlo Contigo ya me veo Escuchando decirte Lo mucho que te amo